Aunque muchos de nosotros hemos hecho elecciones negativas en el pasado, no estamos condenados a escoger siempre estas opciones. Podemos volver a elegir y a hacerlo de forma distinta. Observemos las opciones y creencias que no nos van bien y cambiemoslas por otras. Si durante mucho tiempo hemos creído que no valemos nada y por eso nos hemos tratado mal, podemos hacer un cambio. Podemos examinar de dónde nos viene esta convicción y descubrir que generalmente proviene de uno de nuestros padres o de otra persona que fue muy importante para nosotros en nuestra primera infancia. Desde nuestra perspectiva actual de adultos podemos llegar a la conclusión de que esta opción era un problema de esa otra persona y que no tenía nada que ver con nosotros. Ahora podemos decidir amarnos y apreciarnos y automáticamente se harán más positivos nuestro modo de pensar y nuestro comportamiento. Puede que en el pasado sin saberlo hayamos elegido creencias y actitudes dañinas para el cuerpo que nos han hecho pasar malos momentos. Sin embargo, ahora podemos optar por la salud y aprender todo aquello que contribuya a crearla y mantenerla. Los cambios pueden tener lugar en cualquier momento. Nos encontramos en el aquí y ahora y este es el momento de cambiar. La mejor manera de apostar por nosotros mismos es dejando atrás nuestros viejos problemas y complejos, así como los de otras personas que llevamos sobre nuestros hombros. El olvido de los viejos resentimientos, el perdón de todos aquellos que alguna vez pudieron herirnos y la decisión de amarnos y aprobarnos a nosotros mismos harán maravillas para mejorar no solo nuestra salud, sino también todos los demás aspectos de nuestra vida. La libertad que sentimos en nuestro interior cuando estamos verdaderamente dispuestos a realizar estos cambios mentales forma parte de la curación. Para terminar, quiero dejarte estas hermosas palabras a modo de tratamiento metafísico para comenzar a cambiar tus pensamientos. Hoy es otro precioso día sobre la tierra y vamos a vivirlo con alegría. Estamos dispuestos a mirar más allá de los problemas sabiendo que tiene que haber una solución. Dentro de nosotros existen las respuestas que andamos buscando. Somos uno con la inteligencia del universo que está igualmente presente en todas partes. Nos movemos más allá del limitado pensamiento humano y nos unimos a la mente divina e infinita en donde todas las cosas son posibles. Dentro de estas posibilidades hay soluciones absolutamente incontables. En este conocimiento estamos seguros y sabemos que somos uno con el poder que nos ha creado. Estamos seguros y a salvo y todo está bien en nuestro mundo.